Hola, bienvenidos a un nuevo video, estamos nuevamente con el juego de Bola de Dragón para Android y para iOS, creo, lo tengo que confirmar, de todas formas en el título del video ya aparecerá, lo voy a confirmar antes de poner el título, y vamos a recoger las cositas que tenemos por aquí, si hay algo que recoger, recordar que tenéis 7 días de evento que se reparte el tiempo en 9 días, nos vamos a Carnival y los veis, bueno son 8 días, ha pasado 1, y podemos recoger objetos que solo van a estar disponibles de manera así de accesible durante esos 9 días a partir de que empecemos a jugar, ya realmente a mi me quedarían 8, pero no nos vamos a enrollar, vamos a continuar, he dejado el juego tal como lo hice en el gameplay, vamos a continuar, vamos a empezar y vamos a ir a esta fase, en la que vamos a ver que el boss va a ser Piccolo, es el entrenamiento digamos de Gohan, ahí tenemos ese Gohan, por cierto lo recibimos, que se me olvidó, lo recogemos en los cofres, vale, cuando nos pasamos la fase anterior, lo que sería la primera misión, la misión primera de la historia, conseguimos recoger a ese Gohan, nos lo dan totalmente gratis, en el último cofre, solo por conseguir las 30 estrellas, y aquí obtendremos a Raditz, vale, el malo de la anterior misión, del anterior vídeo, el boss final, vamos a hacer la habilidad de C18, para sacar ventaja de las fases, y ahí, perfecto, hemos conseguido pasar la segunda strain, como estáis viendo, victoria de 3 estrellas, vamos perfectamente, ya mismo podremos recoger un cofre, vamos a la siguiente, al S3, vamos a usar la habilidad de C18, recordaros que podéis mover a Goku a por un enemigo, o a cualquiera que sea cuerpo a cuerpo, incluso el que está detrás, en este caso Bulma, que es a distancia, lo podemos mover también de la pantalla, solo cogiéndolo y arrastrándolo, y cambiándolo de posición, no solo tenemos que lanzar sus ataques finales, esto también lo podemos hacer, de hecho, vamos, vais a ver como, veis, cambio a Bulma, ayudo a Goku, y ahora, es simplemente cambiar, es útil, está bastante bien, podemos mover al personaje, si queremos, aquí subimos al nivel 8, y ya podemos recoger un cofre, vamos a ir recogiéndolo, mientras los abrimos, porque si no, se me olvida, y los he recogido, prácticamente, al entrar otra vez, recordad que si queréis recoger un mismo objeto, de una misma fase, que os interesa, un equipo, lo que sea, que veis que lo dan bueno, lo único que tenéis que hacer, es volver a jugar esa fase, o darle autolock, para que os den los premios, eso a vuestra elección, volverla a jugar, o simplemente darle autolock, lo único que va a hacer, es consumir la energía, que corresponda a la fase, y obtendremos ese objeto, o tendremos que intentarlo otra vez, eso ya es aleatorio, la primera vez, siempre, mayormente, nos van a dar el objeto, como en estos casos, nos están dando los guantes, vamos a la siguiente, ya nos va quedando poco, vamos a dejar que Goku haga ahí su trabajo, como veis, los personajes a distancia son débiles, cuando les ataca un personaje como Goku, de tipo cuerpo a cuerpo, vamos a recoger el cofre, que si no, se nos olvida, y continuamos esos cofres, solo los vamos a poder abrir, una vez que son buenos premios, vamos a usar la habilidad, y así es más amena la fase, más rápida, todavía, todavía no, hasta el nivel 15 no se desbloquea la velocidad por 2, eso es simplemente para acelerar el proceso de los juegos, subimos al nivel 9, otro nivel más, vamos a ver si continuamos, aquí tenemos la ayuda marcada, esto es para redireccionarnos a páginas donde nos dan información para obtener más bolas de dragón, para desbloquear a Satan, y algo de un equipo, vámonos un segundito simplemente hacia atrás, vamos aquí, vamos aquí, y vamos a subir el nivel del personaje a nuestro propio nivel, ahí lo tenemos, le vamos a equipar todo a Bulma, le encantamos todo, los objetos deciros que lo podéis remover fácilmente, si no, si se os queréis equipar a otra persona, o a otro personaje en este caso, vamos a equipar, le encantamos todo, vamos a hacer lo mismo con Bulma, ya lo hemos hecho, ahora nos vamos a ir hacia atrás, y aquí como veis podemos subir a la habilidad de C18, esto es, vamos a subir esta vez esto, o no sé si podremos subirlo todo, yo creo que lo sube todo, ahí está, perfecto, ya eso está hecho, y vamos un momento a los personajes, porque los puedo promover, vamos a promover, vamos a promover a Goku, Bulma mi intención, bueno no, esa tarjeta es muy buena, no lo voy a promover, esa tarjeta la vamos a dejar ahí, para otro personaje, ahora continuamos, voy a recoger esto, esto cada minuto que paséis online, pues vais a ir recogiendo, no sé si tendrán que ser seguidos, de momento vamos a volver al combate, aquí tenemos el team, no lo sabía yo, debería haberlo visto, no lo he visto, me he salido por tinterías entonces, continuamos, el juego también es un poquito nuevo para mí, lo que es el menú, no me he fijado, ya sé que no tengo que salir del todo, de la pantalla de la batalla, vamos a hacer la habilidad de este 18, que ahora la hemos mejorado, hará más daño, es perfecto, ahí hemos pasado la siguiente misión, ahí hemos acabado con todos los objetivos, obtenemos nuestras tres estrellitas, y ya estamos ante Piccolo, vamos a acabar con ese Satán Piccolo, ahí está, Bulma y Goku preparados, vamos a usar la habilidad de 18 para acabar con ellos, hemos matado dos, y ahí ya está Piccolo, es el que queda por matar, y vamos a usar la habilidad de Goku, no ha dado tiempo, Goku ha acabado antes con él, ahí está, y recogemos nuestro premio, perfecto, ahí lo tenemos, Radix cuatro estrellas, nos dan 40 gemas también, y desbloqueamos lo que es el entrenamiento de Goku, aquí tenemos ya el Team, y aquí podemos reemplazar personajes por otro, aquí veis, pues voy a, voy a ponerlo por, no, lo he puesto por Goku, me he equivocado, vamos a volver a dejar a Goku, y vamos a, por ejemplo, podemos reemplazar a Bulma por, por Gohan, y lo único que tenemos que hacer es, subirlo al nivel, y a Gohan, pues, no lo voy a promover, porque quiero ese objeto para mí, y como veis, los objetos parece ser, que se quedan en el personaje, que está usando esa ranura, lo cual es bastante útil, y como veis, pues este me lo han regalado, tenemos 5 personajes, en el segundo día de juego, Bulldog me salió al hacer lo de los héroes gratis, Gohan, ya sabéis, que nos lo dieron al pequeño Gohan, Radix, habéis visto que nos lo acabará, y Bulma nos lo dan prácticamente, son, hacemos 20 veces lo mismo, y seguramente nos den a los mismos personajes, lo que sí, vamos a recoger, los premios diarios, ahí lo tenemos, ya hemos alcanzado, como veis, un cofre, contra más puntos obtengamos, pues mejor va a ser los premios, que va a obtener, o que vamos a obtener, en el cofre, esto es para comprar, vale, lo tengo en no mostrar más, lo que creo que nos regalan, es a Super Saiyan Goku, por, 2888 gemas, dura 24 horas, lo cual habría que recargar dinero, hacernos, más beat, y, aquí tenemos, en el primer día, podemos, reclamar esto, esto, es, subir también al equipo, esto es, por comprar beneficio, por comprar diamantes, vale, y, esto es, por invocar héroes, los premios que vamos a ir obteniendo, por supuesto, van a ser válidos, durante el primer, el segundo, el tercer, el cuarto, el quinto, el sexto, y el séptimo día, y en el último día, pues, nos darían, a Super Saiyan Goku, lo cual sería bastante, interesante, y, aquí tenemos, pues, pasarnos, las stage en élite, tal, tal, tal fase, y tal fase, eso ya se irá haciendo, de momento, el nivel normal, está bastante bien, aquí, veis que tengo, para convocar, seis héroes, seis héroes, perdón, lo que quiero hacer, es, guardar, hasta tener 10, para hacer una convocación, por 10, ¿por qué? porque según mi experiencia, el héroe que nos van a dar, va a ser, bastante mejor, por lo menos, vamos a tener uno garantizado, de cinco estrellas, más o menos, en la convocación, por 10, lo más seguro, así que, por eso quiero hacer, esperar, hacer eso, y, aquí tenemos ítem, esto, vamos a venderlo, como está poniendo, nos da dinero, pues lo vendemos, la Dragon Ball, de una estrella, es de personaje, y la Dragon, y esta es, para, invocar, lo que es, equipamiento, de acuerdo, después, tenemos, aquí, la pestaña, con todo el equipamiento, que hemos ido obteniendo, el cual, se puede fojar, se puede refinar, como veis aquí, ya veremos, que es el refinamiento, y para que sirve, no vamos a entrar ahora, en ello, y aquí están, los personajes, que tenemos, y los que ponen, de Lope, es lo que estamos usando, ahora mismo, esto, lo que marca, como veis, es que, nos incita, a promover, un personaje, pero si nos van a dar, a Goku Super Saiyan, prefiero guardar, lo que son, las piezas, de promoción, para más tarde, deciros, que estoy, en el, servidor 8, bu, y, os invito, a todos los, que seáis españoles, vamos a ver, aquí el chat, a que os unáis, a este servidor, al servidor 8, bu, aquí está, el chat, todo, el mundo, de liga, que no se desbloqueará, hasta el nivel 25, lógico y normal, bien, pues, esto es todo, por este segundo, vídeo, nos vemos, en el próximo vídeo,